La Ley General de Justicia de la Ciudad de México cateó un rancho en el estado de Hidalgo, propiedad de Felipe de Jesús N., extitular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien está prófugo de la justicia. Este inmueble fue evaluado en más de 20 millones de pesos. El exfuncionario tiene varias órdenes de aprehensión vigentes por su probable participación en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades. Presuntamente desvió millones de pesos del patrimonio de la Ciudad de México. De esto le vamos a estar contando, por supuesto, al volver.